El Partido Comunista ha dicho que le agradaría incluso que fuera candidata presidencial y que los representara a todos. Entonces tiene mucho cuidado Michel Bachelet, no solamente por esta simpatía con el PC, sino que también por esta otra razón. Porque los están matando, los están asesinando, los están metiendo en jaula. Porque es una tiranía perversa, es una tiranía siniestra. Una inminente candidatura presidencial para ser la sucesora de Boric. Eso es lo que ya está quedando prácticamente confirmado con la figura de Michel Bachelet, expresidente de Chile por el Partido Socialista y que tiene vínculos muy fuertes con las Naciones Unidas, con la ONU, porque en particular fue alta comisionada de derechos humanos para dicho organismo. Cargo que no ocupó muy bien y que fue criticada bastante a nivel mundial por no ser muy dura con regímenes totalitarios como es el caso de China, pero tema aparte y que ya se está posicionando como candidata presidencial. Y no es algo que esté mencionando solo yo, aunque en este canal lo hace ya meses dijimos que era muy probable que Bachelet fuera la candidata de la izquierda para buscar la presidencia. Sino que ahora esto está siendo confirmado por figuras tanto del Partido Socialista como también del Partido Comunista. Le preguntó a Michel Bachelet sobre este asunto de Venezuela, lo del Partido Comunista en Chile y Michel Bachelet fue muy cuidadosa. Con el Partido Comunista no quiso entrar en ninguna polémica. Dijo que vio a Janet Jara explicando que hay diferentes posturas, pero que lo importante es que el gobierno siga la lógica de asegurar que en Venezuela podamos saber los resultados verdaderos. Nada más, nada de lo del Partido Comunista, no quiso responder. ¿Qué dijo Eduardo Frei? Fue clarísimo. Dijo sobre la posición del Partido Comunista y eso no lo entiende nadie. Yo creo que el presidente ha estado claro. La situación en el primer momento que presentan todos los documentos, pero ya han pasado los días y no han presentado ninguno. Si presentan alguno lo van a inventar o lo van a hacer de nuevo, dijo. Y Frei fue mucho más duro al decir que básicamente el régimen de Nicolás Maduro es una tiranía espantosa y siniestra. En cambio, Michelle Bachelet con el Partido Comunista nada. ¿Y por qué? Bueno, porque es muy cercana al PC, eso todos lo sabemos. Pero recordemos que la nueva mayoría la formó ella con el PC en el gobierno. Pero en segundo lugar, otros veían ayer otra cosa. Michelle Bachelet cuidándose porque tiene un liderazgo al interior de la izquierda chilena, incluyendo el Partido Comunista. Recordemos que el Partido Comunista ha dicho que le agradaría incluso que fuera candidata presidencial y que lo representara a todos. Entonces tiene mucho cuidado Michelle Bachelet. No solamente por esta simpatía con el PC, sino que también por esta otra razón. Y ayer se demostró claramente. Imagínense, Frei, que no es candidato a nada, obviamente, durísimo, pero además siempre ha sido claro en sus palabras. Ahora hace tiempo que la estaban colocando como candidata, no solo porque Bachelet tiene una influencia enorme dentro de la izquierda y los controla bastante, sino también porque en las mismas encuestas que han ido saliendo hace tiempo, ella ya está en la práctica en un segundo lugar en las encuestas. Siendo todavía superada por Matei, pero la diferencia ahora es cada vez más corta y hace ya un buen tiempo superó a Kass pasando un segundo lugar. Entonces no se ve imposible que haya una candidatura posiblemente exitosa, si Matei hace mal a campaña, de Michelle Bachelet y que eventualmente en la segunda vuelta pueda ganar. Ahora, pasa que curiosamente por esto, ella, y tal como ahí se mencionó, no ha sido crítica de mucho del Partido Comunista, ni tampoco del caso de Venezuela, diciendo solo ella que bueno, hay que tener una posición de que den las actas, de que bueno, se ven los resultados, pero no es una condena demasiado dura. Incluso al inicio estuvo varios días callada con el fraude evidente que hubo en el chavismo en Venezuela. Y esto es importante porque el Partido Comunista ha dado una defensa férrea de la dictadura de Maduro y ha justificado su fraude de manera sistemática, siendo uno de los partidos que más lo ha justificado y que ha generado incluso quiebres al interior del gobierno. Pero como Bachelet quiere ser candidata y ya está interviniendo, por ejemplo, dando manuales de lo que tienen que hacer a nivel de las elecciones municipales y simultáneamente, participando incluso ahora en campañas como la de Claudio Rego para la gobernación de la región metropolitana, evidente que quiere ser candidata y no quiere perder el apoyo del Partido Comunista, que ella siempre ha apoyado mucho y fue ella la que impulsó la reintegración política del Partido Comunista, otorgándoles cargos en su gobierno, en uno de los anteriores. Entonces, ahí se entiende, ¿no? Pero curiosamente, mientras ella es tan blanda, esto fue en todas estas declaraciones de ella no querer atacar mucho a los comunistas, ni tampoco a Venezuela, es una reunión que estaba en La Moneda, todo es una reunión con Boric. Y uno que sí fue fuerte y lanzó declaraciones muy duras fue Eduardo Frei, ex presidente de Chile, que llamó una tiranía espantosa y siniestra a lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cuál es el afán de quedarse en el poder, de seguir teniendo un país que lo han destruido? En los años 60, 70 era el país más rico de América Latina. Tenía reservas petroleras mayores que los países del Asia Menor. Y todo eso se destruyó, un país que tiene más del 50% de pobreza, que tienen hambruna, que tienen un salario mínimo de 3 dólares. Y ahora pierden las elecciones, no respetan el resultado popular y ¿qué es lo que hacen? Comienzan a matar. ¿Persiguen? Usted ha visto todas las películas igual que yo, cuando andan estos grupos siniestros que tiene del gobierno que andan matando en la calle y disparan a todos lados. ¿Pero quién entiende eso? ¿Para qué? ¿Para qué quieren seguir? Presidente, debería reconocerse al candidato opositor como... Yo creo que la elección claramente, y están todos los documentos, fue ganada ampliamente por la oposición. ¿Qué camino debería seguir Chile? Es una decisión que el pueblo venezolano tomó y que hay que cuidarse y cuidarlos. Porque los están matando, los están asesinando, los están metiendo en jaula. Porque es una tiranía perversa, es una tiranía siniestra. ¿En qué va a terminar eso? ¿Qué camino debería seguir nuestro país frente a este escenario? Yo creo que el país tiene que tomar las decisiones como corresponde. Claramente no ha dicho que este resultado es aceptable. Y lo que han dicho muchos países del mundo que esperan que entregue. Pero ya no entregó, ya llevamos 10 días. Si entregan algo lo van a inventar o lo van a copiar. Si ya todas las actas las conocemos en todo el mundo. Él sí que ha sido firme con este punto. Y hace tiempo que está interviniendo de manera bastante dura con el caso venezolano. Incluso ya desde hace años. Por otro lado, Bachelet, como tiene aspiraciones políticas y necesita a los comunistas, bien calladita y haciendo críticas a los menos tibias. ¿No? No sería raro que esto se ve. Y como consecuencia de esto, hay una serie de cosas que se están dando. Por un lado, están habiendo ya intentos de criticar a Bachelet por sectores de la derecha, ya que la ven como la candidata principal para luchar contra Matei, por su propuesta de hacer una regularización masiva. O sea, un perdonazo masivo de aquellos que ingresaron ilegalmente al país. Tanto por un tema de que eso tendría consecuencias con los gastos estatales que se dan. Y simultáneamente en el mundo electoral. Porque ese perdonazo masivo se traduciría eventualmente en una serie masiva de nuevas personas que pueden votar, cambiando por completo el área electoral. Y si el perdonazo viene de figuras como Bachelet, se esperaría que tengan lealtad más para el Partido Socialista del cual ella proviene. Pero también está ocurriendo algo curioso, que como Bachelet no es parte del gobierno de Boric, no la están pudiendo poder atacar con la alza masiva de la delincuencia que se ha dado bajo este gobierno. Tanto así que, por ejemplo, hace unos días, un hombre que estaba en situación de calla, tan solo al lado de la casa de Boric, fue asesinado. Lo prendieron fuego y eventualmente murió. Tanto se ha visto el caso también que han aumentado los homicidios sustancialmente en un 15% más en comparación al año 2023. Y las víctimas menores de edad subieron en un 20%. Y con eso no se puede atacar mucho al frente amplio y a Boric. Pero Bachelet se está desligando diciendo, bueno, yo no estaba en eso. Y mi gobierno eso no pasó. Así que, candidati, no me pueden criticar los problemas ni económicos ni tampoco los problemas a nivel de delincuencia. Por lo mismo, para presionarla más, además de estar criticándola por su perdonazo masivo ilegal que quiere realizar, también ahora se está pidiendo por parte de la UDI, y ellos tratan un poco de desmarcarse también de lo que está ocurriendo con el caso Macaya, donde ellos lo defendieron tanto. Entonces tratan de hablar de cualquier otra cosa, menos de sus escándalos con eso. Bueno, también están subiendo el tono y están presentando un proyecto para que se tenga que hacer una condena constante y oficial de todas las dictaduras latinoamericanas. Cosa que el Partido Comunista no quiere hacer y gran parte del frente amplio. Ahora, vamos a ver si es que eso lo cumplen también los de derecha, porque eventualmente eso significaría condenar ciertas dictaduras que a ellos les ha gustado. Pero de todas maneras, todo es un intento de presionar a Bachelet, que ya queda de manera más evidente que va por una candidatura presidencial y que lamentablemente tiene posibilidades reales frente a Matei, por lo que sería ideal que otro candidato pase a segunda vuelta contra ella. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta inminente candidatura presidencial de Bachelet apoyada tanto por socialistas y comunistas y también este silencio de algunos? Y por Bachelet esta tibieza al momento de condenar la dictadura venezolana, todo para no generar problemas con los comunistas. Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores. Daniel Osorio, Dani Nómada, Katherine Nussbaum, Simón Pérez y Miguel Serrano Garrido, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, puede decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!